Esto es muy importante, porque estas convivencias ayudan no solamente a encontrar un amigo en otra provincia, sino ayuda a la integración. Y la verdad que se haga a través del deporte es buenísimo, porque el deporte es salud, el deporte es sano, el deporte promueve capacidades, promueve talentos. Así que yo voy a insistir muchísimo para que a nuestra juventud se le puedan abrir todos estos caminos. La verdad que estoy feliz, ¿qué quieren que les diga? Me parece hermoso y bueno, yo creo que el premio más importante es representar bien a la provincia. Además, ahora en noviembre también participaron los adultos mayores, que van a salir también a otro encuentro. Cuando Néstor Kirchner volvió a poner los Juegos Evita del 2003 y que no se volvieron a interrumpir más, yo creo que lo hizo pensando, ¿no es cierto?, en todo esto, en que Santa Cruz y cada provincia y la Argentina tiene que tener identidad, pertenencia, ser un gran equipo.